Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo y en esta ocasión tenemos una sorpresa Un paquetito, me ha llegado un paquetito ¿Qué será? ¿Qué será? Vamos a abrirlo Vamos a ver Oh, un hard drive ¿Esto qué es? A ver Un disco duro para la Xbox 360 Por fin voy a poder descargar los juegos gratis de la suscripción Gold Me he quedado sin espacio He llenado dos discos duros de 120 GB Y la verdad es que ya no los puedo almacenar Vamos a ver El disco duro este lo pedí en una página web de China Supuestamente es de 320 GB Me ha costado bastante bien de precio Y vamos a ver si me han mandado exactamente lo que pedí Vamos a ver A ver si sale El plástico Aquí está Bueno, parece que sí Vamos a ver de cuántas gigas es Espero que no me hayan Tangado Made in China Aquí tenemos Un disco duro De 320 GB Para poder seguir descargando Los juegos de la suscripción Gold De la 360 Bueno Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos en el siguiente Un saludo